Hola, soy Mayón, y esto es un nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast. Aunque ya lo hemos visto en varios capítulos anteriores, y lo hemos utilizado de hecho, hoy vamos a ver cómo conectar una mesa de mezclas a nuestro ordenador. Veremos que nos socecamos a veces en un solo método y tenemos toda una panoplia de opciones. Vamos a verlo sobre la mesa de mezclas. Tenemos aquí nuestra Xenis U802 USB, que es una mesa de pequeño formato. Si nos fijamos, vamos a contar cuántas salidas y entradas tenemos susceptibles de ser conectadas al PC. Ahora mismo, como es una mesa que lleva interfaz USB, la tengo conectada para la grabación por el cable USB a el PC. Bueno, pues esa es la primera opción que podéis tener en cuenta, utilizar la salida y entrada USB. Pero a veces nos socecamos un poco en esta solución, porque si nos fijamos, vamos a ver cuántas salidas tiene esta mesa. Tiene esa salida USB, que también es entrada, pero luego contamos las entradas. Tiene esa salida USB que hace salida derecha e izquierda, los dos canales. Tiene la salida principal main out, que generalmente lo estamos utilizando para sacar a los monitores, pero en principio se puede sacar perfectamente a otro sitio sin problemas. Tiene la salida control room out, que generalmente se usa para enviar a la sala del técnico, pero bueno, se puede usar para otras cosas. Tiene la salida de cascos, que es la única que es estéreo en una sola clavija. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de uno de los primeros capítulos donde se hablaba de que decir a este tipo de clavijas, estéreo o mono, en función de que tenían una o dos rayitas, era un error? Pero bueno, la única salida estéreo en un solo conector que hay en una mesa es la de cascos. Y luego tenemos la salida auxiliar, que es monofónica, la salida de auxiliar o en esta mesa FXSend. Entonces, si contamos solo en esta mesa y es de las pequeñas, tenemos las dos salidas, incluso, bueno, vamos a contar las agrupadas. La salida de main out, la salida de control room, la salida de cascos, la salida de auxiliares y la salida de USB. Esas son todas las salidas que tengo en esta mesa, que estaríamos hablando de cinco. Si las dividimos por canales, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho para el USB. Entonces, son muchas salidas. Y las entradas, pues tenemos la entrada del canal 1, ya sea por TXLR o por cuarto de pulgada. La del canal 2, mismo, por cuarto de pulgada o XLR. Tenemos la 3-4, que es estéreo, con izquierdo o derecho. O también puede ser mono, si solo vamos aquí. Y tenemos la 5-6, que aquí tenemos también estéreo. Y en esta mesa tenemos AusRitten, que es otra entrada, pues en principio, derecho e izquierdo, pues serían otros dos canales. Y, por cierto, tenemos también una salida en RCA y una salida, una entrada en RCA. Con lo cual, entradas tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis entradas. ¿De acuerdo? Y salidas tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco y la USB, seis. Entonces, fijaros todas las posibilidades. El USB también es entrada. O sea, tenemos muchas posibilidades. Entonces, tratemos de no ceñirnos solo a lo que puedo hacer con el USB de entrada y salida. Si quiero aprovechar otras entradas y salidas, ¿qué entradas y salidas tiene el PC? El PC principalmente tiene puertos USB, con lo cual yo también puedo usar este adaptador, que es Terdeugreen, que me provee un puerto USB que iría al PC y una entrada, o sea, una entrada de micrófono y una salida de cascos. O lo que es lo mismo, una entrada a la mesa y una salida a la mesa. De modo que si yo conecto esto al PC, me va a generar una entrada y una salida que yo voy a poder utilizar para conectar a la mesa. Por ejemplo, este naranja, o sea, rosa, que es la toma de micrófono, es entrada al PC. Tengo que utilizar una salida. Pues puedo utilizar, por ejemplo, la de FXSend metida aquí. O con un cable puedo sacar desde cualquiera de estas salidas, de Control Room o Main Out, para meterlas aquí. ¿Cómo? Pues básicamente tendré estos conectores RCA, que los podría meter aquí, simplemente de salida. Ahí la salida y, mediante este conector, a la entrada. Esto lo conecto al PC y ya directamente estoy sacando toda la copia Master por USB. O, en vez de por RCA, pongo unos adaptadores de cuarto de pulgada a la salida de Control Room, o de Main Out, o la que queráis. Y de nuevo, la entrada, a la entrada de micrófono, sale el audio del Control Room, entra por el micrófono y por USB al PC. Eso es una opción, tranquilamente. ¿Qué otras opciones? Bueno, por supuesto, la vuelta también es así. Quiero decir, yo quiero que lo que viene del PC, que va a salir por este verde de cascos, me entre por cualquier sitio, por el canal 5 y 6. Los meto ahí y este conector tendría aquí. Con dos cables haría el ciclo completo. ¿Veis? Pues cojo otro cable de estas características. Y digo, vale, lo pongo aquí y, por ejemplo, tomo la salida de la mesa desde el Main Out. Lo pongo y ya tendría toda la mesa conectada de entrada y salida al PC por este puerto USB. Y diréis, ¿para qué quiero este puerto USB si tengo este otro puerto USB? Imaginaros que queréis dar salida al PC a dos aplicaciones a la vez. Entonces podéis seleccionar en Skype, pongamos por caso, aquí la entrada y la salida de este USB. Y pongamos por caso Hangout, utilizar la entrada y la salida de este otro USB. Entonces tenéis dos posibilidades para entrar a la mesa. Esto es una posibilidad. En vez de un adaptador USB, podemos utilizar, sinceramente, estos cables. Yo, por la parte de atrás del PC, puedo que tenga una toma de micro y una toma de cascos. Pues simplemente, la salida de la mesa lo meto a la toma de micro de detrás del PC. Y la salida del PC lo meto en cualquier canal. No tiene por qué ser siempre ese, puede ser en el AusRetern, si queréis. Exactamente igual, en la entrada que queráis. Y esto lo meto a la salida de cascos del PC. De ese modo, por cascos y por micro, entro en el PC y salgo del PC. Es una opción. Ahora, hay casos en los que el PC tiene un único adaptador, que es TRRS. En los portátiles suele pasar. Tiene un único adaptador que es para micro y cascos. Pues con este adaptador, que va de TRRS y nos divide en micro y cascos. Es tan fácil como la salida de la mesa, que es este cable, la estoy cogiendo del main out, lo meto en el micrófono. La salida a la entrada. Y lo que va a volver del PC, que es por los cascos, con este cable, lo mando a cualquier canal de la mesa. Cualquier canal de entrada. Está en el Stereo Outwritten, pero si yo quiero, lo puedo meter, por ejemplo, en el line 34. Y así tendríamos este portátil. Pongamos, por ejemplo, o el portátil estaría conectado a la mesa por su toma de cascos y micrófono integrada. Y además, por el USB, para una aplicación o para otra. O si lo queréis, otra alternativa es, esto va a un equipo, esto va, por ejemplo, a mi portátil. Y por USB voy a mi equipo de sobremesa. ¿Qué consigo con eso? Dos equipos que están aportando y recibiendo audio en la misma mesa. Sin que para ello eso se afecte. Entonces, como veis, hay muchas formas de conectarlo. Una alternativa puede ser conectarlo con este tipo de iRig, que lo vimos en un momento dado, para las mesas grandes. Conectarlas a los teléfonos, pero también vale para un portátil. Porque esto es T. Esta clavija es TRRS. Va perfectamente hasta a suplir lo que hace este interface, que también es TRRS. Lo único que aquí necesito para la toma de cascos es esta. La toma de cascos sí que me vale con un jack de estas características. Pero la toma de micrófono, pues va con un jack de un cuarto de pulgada. Es cuestión de coger un adaptador de cuarto de pulgada a tres y medio. Y ya tendríamos también esto solucionado. Entraríamos con esto al portátil y directamente con esto saldría del portátil. La salida... Muchos cables. La salida, que son los cascos. Cascos son lo que sale. Lo tengo que meter a la mesa en una entrada. Pues por ejemplo, qué sé yo... En el 5 o 6. Y la entrada al adaptador lo tengo que... Entra al PC. Pues lo tengo que sacar de una de las salidas de la mesa. Por ejemplo, la de Control Runout. Y así tendría un portátil o un teléfono conectado a la mesa. Además, por USB a otro ordenador. Tenemos dos ordenadores o dos entradas al mismo equipo. Entonces, como veis, el lío de cables es importante. Pero tenemos muchas, muchas alternativas para entrar y salir de... Para conectar un ordenador a una mesa. Lo que vamos a ver ahora es cómo se ve esto. Todos estos líos de cables. Cuando lo vemos en el PC. Vamos a configurarlo. Y vamos a ir viéndolo en distintas aplicaciones. Para que veáis cómo se puede tener varias entradas a un PC y funciona. Quien dice varias entradas y salidas a un PC. Dice varias entradas y salidas a varios PCs. Como es el ejemplo que os he puesto. Pues esto, por ejemplo, al portátil. Y el USB directamente al ordenador de sobremesa. Vamos a configurarlo y ahora lo vemos. Bueno, antes de ver qué es lo que tenemos aquí configurado. Que es lo que tenemos aquí. También podemos utilizar un interface. Estas características para conectar la mesa. Que tenga USB. Ya os digo, puedo mandar un USB a un ordenador y otro a otro. O dos entradas USB. Como ahora mismo vamos a ver. Mismo PC. De este modo. Aquí cogeríamos de la salida de la mesa. Por ejemplo, derecha a izquierda. Mainouts a izquierda. Lo entraríamos aquí por dos clavijas de cuarto de pulgada. Y la vuelta la haríamos por aquí. La vuelta la haríamos por aquí. La salida del interface. Esta vuelta la metemos con dos cuartos de pulgada. A un canal de entrada de la mesa. Pero vamos, esto es matar un poco moscas a cañonazos. Yo de todas maneras esa técnica la utilizo con la mesa digital. Que no tiene salida USB. Entonces, conexión USB con el PC. Entonces utilizo este interface para conectarla. O sea, que es perfectamente posible. Aunque bueno, pues esto cuesta 80 euros. Y la mesa esta en concreto es 80. Pero si es necesario se puede hacer. Vamos a ver que tenemos configurado aquí. Lo que he hecho. Fijaros que hay bastante lío. Pero lo que tengo es. La salida de Mainouts. La estoy mandando al PC. A su entrada de cascos. Y en el 5-6 estoy recibiendo del PC la salida del micrófono que me entra a la mesa. Entonces ya tengo un par salida y entrada que va por el conector de cascos y por el conector de micrófono del PC. Una conexión. Una segunda conexión la tengo hecha sacando del conector de audio de AUX. Que se ve así mejor. Aquí el AUX SEND. El FX SEND. Lo estoy mandando al PC. Gracias a este adaptador que os he enseñado antes. Que es de doble clavija y en el otro extremo USB que está entrando en el ordenador. Entonces tengo una segunda toma USB. Por la cual estoy sacando el audio por aquí a la toma de micrófono del adaptador. Por el AUX SEND, el FX SEND, por el auxiliar. Y la vuelta desde el conector de cascos del adaptador USB la estoy metiendo por FX RETEN. Entonces ya tengo una conexión, dos conexiones contra el mismo PC. Y una tercera que es el puerto USB entrada y salida de la mesa de mezclas. Que os recuerdo que es una Xenis 802 USB. Con lo cual llega integrado un USB. Podría montar incluso una cuarta salida más. Porque todavía tengo salidas libres. Que sería sacar el audio por CTRL RUM. Y meterlo por el 3.4. Y aún así todavía tendría otra conexión más. Que sería salir por estos RCA's y entrar por estos RCA's. Con lo cual podría llegar a tener, fijaros. Una conexión con el ordenador. Dos conexiones con el ordenador. Tres conexiones con el ordenador. Cuatro conexiones con el ordenador. Y el USB una quinta conexión con el ordenador. Con uno o con cinco ordenadores distintos. Pero como veis hay una panoplia total de conexiones. Por eso yo siempre digo que es mejor en muchos casos una mesa a un interface pequeño. Una mesa que tenga USB por ejemplo. O un interface USB pequeño de dos canales. Prefiero la mesa a igualdad de precio. Porque tiene muchísimas más posibilidades. Aquí estamos conectando ahora mismo si queremos cinco PCs. Con sus entradas y sus salidas y lo mezclamos todo aquí. Creo que es un beneficio con respecto a simplemente un interface como este. Que en realidad solo tiene la salida USB y esta salida para los altavoces. Entonces a igualdad de precio prefiero esta mesa pequeña. Ahora vamos a ver cómo se ve esta maraña de cables en el PC y cómo lo podemos utilizar. Vamos a ir al PC y lo primero que vamos a abrir son las opciones de sonido que tenemos en Windows. En las opciones de sonido cuando vamos a configuración sonido. Lo que configuramos son la salida y entrada por defecto. Luego esa salida y entrada por defecto la puedo modificar yo para distintas aplicaciones. Entonces por defecto que es lo que tengo. Si yo despliego aquí las posibles salidas me encuentro con las tres salidas que tiene ahora mismo este ordenador. Que es USB Audio Codec que es la entrada que genera la mesa de mezclas por su interface USB. USB Audio Device que es ese pequeño de ugrín negro que le he conectado por la parte delante al PC. Y esto altavoces 2 High Definition Audio Device que es la salida de cascos del propio equipo. Cuando abráis en vuestros PCs pues tendréis un montón de ellas. Tenéis que saber cuál es cuál por ensayo y error. No hay más narices. En el caso del sonido pues pones el sonido y si lo escuchas por el sitio que tú quieres pues es esa salida. Perdón, es esa salida. Al respecto de la entrada, veis que se mueve el micrófono porque estoy utilizando precisamente esa entrada para hablar. Tenemos en realidad cinco entradas. La USB Audio Codec es la de la mesa. USB Audio Device es el dispositivo pequeñito de ugrín. Dos High Definition Audio Device Microphone es la entrada de micrófono del propio PC a donde lo tengo conectado por uno de los canales de la mesa. Es una de las que estoy usando. Y dos que no estoy utilizando que son cuatro USB en micrófono. Esto es de una cámara Webcam Trust. Y el HD Pro Webcam C920 es una entrada de la cámara con la que estoy filmando que no la tengo conectada ahora mismo al... Bueno, está conectada al PC pero no está entrando el audio por ella. Pero si lo seleccionara aquí pues cogería el audio, el equipo a través de esta cámara. Entonces fijaros, todos estos son las conexiones de entrada que yo puedo tener. Que yo puedo tener. Ahora, si nos vamos a la aplicación pues podemos seleccionar estas por defecto o podemos seleccionar otras. Por ejemplo, vamos a ir a OBS. En OBS yo aquí donde tengo el micrófono, aquí abajo. Vamos a intentar ampliarlo. Pero bueno, es que se ve más raro. Pero bueno, aquí abajo si yo le doy propiedades me pone que tengo el dispositivo seleccionado micrófono USB Audio Codec. Si yo despliego vemos que tengo todas las entradas. La de por defecto que engancharía a USB Audio Codec tal como está configurado Windows en lo que acabamos de ver. La de la cámara Truss, la de la cámara Logitech. Perdón, la de la cámara Truss, la de la cámara Logitech. Aquí tenemos el USB Audio Device que es el Ugreen y el USB Audio Codec que es el otro. Entonces tenemos todas esas posibilidades. Esta High Definition Audio Device sería la toma de micrófono. Esta 4 USB Micro sería la cámara Truss y la HD Pro Webcam C920 es la otra cámara Webcam. Entonces tengo las dos entradas de micro del Webcam. La entrada de micro del propio PC. La entrada de USB de la mesa al ordenador que es USB Audio Codec y esta USB Audio Device que es el Ugreen pequeñito ese que tengo pues es otra entrada. Lo vamos a dejar por el USB Audio Codec. La salida, pues la salida está configurada en otro sitio. La salida de audio, bueno pues aquí en audio tienes por dónde la estás sacando. Aquí pone dispositivo de monitorización de audio por defecto. Si desplegamos lo mismo, tenemos la salida de mesa, la salida de la mesa por USB, el USB Green pequeñito y la salida de altavoces. Como está puesto por defecto, pues básicamente quiere decir que esto va a salir por el UBS Audio Codec que es el de la mesa. Ahora, yo empiezo a configurar aplicaciones, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues qué sé yo, quiero arrancar Skype. Y a la hora de configurar Skype, ¿vale? Yo tengo que, configuración de Skype, decidir de nuevo cuál quiero que sea mi entrada y mi salida. Pues fijaros, aquí ahora mismo el micrófono lo tengo por USB Audio Device que es el Ugreen pequeñito. Y no se mueve aunque yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque allí todavía en la mesa no estoy mandando el audio de ningún tipo. ¿Cómo estaba conectado? Por el auxiliar. Si yo levanto la señal de auxiliar en mi mesa, veis que ahora se ve que se mueve. ¿Por qué? Porque ya estoy enviando señal de audio otra vez. Ahora lo quito y ahora lo pongo. Entonces, a Skype le estaría mandando el audio por USB Audio Device. ¿Y por dónde devuelve? Pues USB Audio Device, por la pareja de este, que estaba entrando por AusReturn. Si yo, básicamente, lo que tengo, entonces es que a la mesa le está volviendo el audio a través de este tipo de conexiones. Por USB Audio Device. Vamos a verlo de nuevo en la mesa para recordarlo. Lo que he hecho para que se oiga a través de Skype lo reciba es haber levantado este potenciómetro y que manda la señal del canal mío, del micrófono, a FXSend, que es este cable de aquí. Bueno, que se ve un poco regular porque hay mucha... Esta toma de aquí, FXSend. ¿El retorno? El retorno viene por esta pareja que es FXRitten y el volumen con que lo meto, la señal de Skype sería poniendo aquí esto hacia arriba. ¿Cómo lo podemos probar? Pues haciendo una llamada de Skype de prueba y entonces se oiría que entra toda esa señal. ¿Quién dice Skype? Pues podemos coger otra aplicación cualquiera. Vamos a ver. Por ejemplo, lo que sé, Hangouts. Vale, si abrimos Hangouts, simplemente tenemos que seleccionar la entrada y la salida que queremos para esta llamada de Hangouts. Entonces nos iríamos aquí y configuraríamos qué entrada y qué salida queremos. Por ejemplo, para Hangouts, como hemos utilizado la de USB Audio Codec para el PC, por ejemplo, para OBS, que lo estamos utilizando, hemos utilizado la de FXSend, que va por el pequeño adaptador USB U-Grim que he puesto, pues aquí utilizaríamos la entrada y la salida de micrófono, la toma de micrófono del equipo. Entonces seleccionaríamos micrófono 2 High Definition en la entrada y en la salida seleccionaríamos altavoces 2 High Definition, que son las dos tomas de jack de 3,5 que tenemos aquí. Entonces le damos listo y en principio, como veis, sigue entrando la llamada, sigue entrando mi voz, que es este Aura que aparece, porque, bien, yo ya estoy enviando a través del Main Out. ¿Cómo lo tenía esto conectado? Vamos a la mesa. Tengo la salida Main Out de la mesa directamente a la entrada del PC en clavija de 3,5. Y la vuelta, los sonidos que genera el PC, la contestación de mi interlocutor en Hangout, entran por el canal 3,4. Entonces, de ese modo, yo he independizado tres aplicaciones que tengo conectadas por el mismo PC contra mi mesa de mezclas. Aquí, en Hangout, estoy utilizando las salidas de cascos y entrada de micrófono del propio PC en clavija de 3,5. En Skype, estoy utilizando la entrada y salida del adaptador Ugreen USB, como podemos ver aquí. La entrada USB Audio Device, vemos que funciona. Y, en OBS, estamos utilizando directamente la entrada y salida, propiedades, la entrada y salida USB Audio Codex, que es la propia toma de USB que tiene la mesa. Tres aplicaciones, tres formas de entrada. Pero quien dice, insisto, que estos tres están yendo a un PC, yo podría perfectamente utilizar las que no estoy utilizando ahora mismo, como puede ser esta salida de Control Room y esta salida de RCA, las podría estar mandando a otro ordenador directamente, a otro ordenador, pues a través de un adaptador USB o a través de su puerto de entrada y salida de jack de 3,5, pues esto lo podría mandar a un PC, por aquí saldría y por aquí entraría. Y a otro PC lo sacaría por Control Room y lo metería a la mesa por 3,4. Y tengo, ahora mismo entonces, tendría cinco equipos conectados, cinco entradas conectadas a la mesa. Para que veáis la potencia de una mesa que encima, esta es pequeña, esta es una pequeña mesa de dos canales. Lo que sí que es importante es que yo generalmente recomiendo que tengan, la mesa pequeña que te compres tenga salida USB y una auxiliar. Esta es la más pequeña razonable que conozco de precio, estamos hablando, oscila bastante, entre 60 y 70 euros la puedes encontrar, la CENIX 802 USB. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Como veis, una mesa pequeña tiene tantas alternativas para conectar al PC que nunca te vas a encontrar con un problema. Con un interfaz pequeño, pues tenéis menos posibilidades y vienen a costar lo mismo. El que os he enseñado, el Beringer Euphoria UMC 202 HD, está costando del orden de 60 euros, 60-70, 60. Y la mesa pequeña de mezclas que hemos visto, la Beringer USB 2, o sea, 802 USB, esa está también costando más o menos lo mismo. A igualdad, pues prefiero la mesa porque tiene más posibilidades. Lo dicho, hasta aquí el programa, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.